Por luz de luna, sal de mar, los vientos vienen y se van Lo que me dice el caracol cuando me inspira tomando sol Dicen que estoy medio tortado, que siempre ando arrebatado Que nunca como, solo bebo y no tinto queso y pan Fumando espero, con mi quintero Me da lo mismo, no es igual, estar casado, por ser soltero Y sé que vivo equivocado, que siempre ando enamorado Y solo hago lo que quiero Bendita la fe, la luna y el sol, la delicadez que nos brinda la paz